Muy bien, vámonos a la Ciudad del Carmen con Pedro Hernández de McDonald's. Muy buenas tardes, Pedro. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo a todos los amigos de ahí que te acompañan a Paride y a todo tu cuerpo técnico y a todos los amigos de Carpeche. Adelante con la información, Pedro. Bueno, Carlos, quiero decirte que el domingo a las 10 de la noche hicimos una transmisión en vivo en donde un taxista, por no traer cinturón de seguridad, vimos un video que no tenía, pero para los agentes de tránsito, en lugar de una infracción, pues acabó prácticamente detenido, al taxista lo detuvieron, al igual que el taxi, el taxi lo liberaron con 5 mil pesos a la mano, sin ningún tipo de recibo, sin ningún tipo de factura o pues prácticamente nota que avalara de que ese dinero está en las arcas del ayuntamiento, nada de eso. Y a este muchacho, de nombre Ricardo, pues le costó mil setecientos pesos salir. Lo que dicen los policías de que se resistió, de que hubo bolserías cuando vimos un video, claramente, donde este tipo de cosas no pasó. Que este grupo de taxistas, Carlos, son unos disidentes que no querían que esta persona de apellido Meraz fuera el secretario del sindicato. Donde ellos eligieron a él, viendo el Instituto Electoral avalar, cuando no permitieron el ingreso de dos familias y ellos. Entonces es una forma de acoso que tienen las autoridades municipales. Estuvimos hasta las once y media de la noche, no habían liberado al muchacho, pero lo liberaron con mil setecientos pesos. Vamos a ver qué es lo que dijo, Pedro. Pues el muchacho dice que... Vamos a escucharlo, Pedro. A ver, va. Ah, perfecto. Ahorita, dialogando con la autoridad, porque ya ha sido muy ocurrente la situación en la que nos vemos nosotros apegados. Todos los policías ahorita parece que somos nosotros la mira de la minita de oro. Siempre ellos buscan el menor pretexto para poder infraccionar. Yo dijera que fuera para un bienestar para la ciudadanía, pues está bien, está claro, ¿no? Pero a veces lo hacen para convicción de ellos. ¿Qué es lo que hacen? Nos engañan o nos dicen, o nos intimidan, pero no nos engañan, nos intimida más que nada a decirnos, oye, no tienes el cinturón de seguridad, vas para el corralón. Oiga, pero si somos, nosotros no podemos reclamarles a ellos de que es una falta administrativa y nos tienen que multar, no. Es corralón. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos espantamos. ¿Por qué? Porque sacar un vehículo dentro de estas circunstancias nos sale muy caro. El triple de situaciones. ¿Y qué pasó ahorita, Ernesto? ¿Qué pasó ahorita? Ahorita que lo que hacen ellos, detienen al chofer. ¿A quién detienen? Al chofer del taxi, 2678 lo detienen. Ok. Solamente por la... Porque no llevaba el cinturón. No llevaba el cinturón. Ok. Con el objetivo de pedirle al dueño 5 mil pesos. A mí se me hizo muy extraño cuando platicé con el licenciado que está ahí del juez de calificador. Me dijo, no, ya entregaron el vehículo, lo entregaron hasta con la rúa. Pero ¿por qué detuvieron a una persona por una infracción? O sea, por no traer el cinturón, eso amerita una infracción. Claro que no. No una detención. Así es, es correcto. Pero te voy a repito, ¿con qué intención era para pedirle los 5 mil pesos que están acostumbrados? Es que iba pasando y me di cuenta y luego, ¿cómo se llama? Nos enteramos que lo habían traído al compañero aquí. Nada más por eso. Y lo que estamos concernados es que... ¿Qué barbaridad con esto, en serio? Pues tiene que ir a poner su denuncia a la Fiscalía Anticorrupción porque la verdad esto es el colmo del exceso, Pedro. Sí, pues Carlos, también es decirte que ya gracias a las denuncias que hemos hecho y que también debemos mandar informes de las denuncias que hemos hecho a las gasolineras, a las mismas gaseras que no nos dan ni los kilos de kilos ni los litros de al litro, le mandamos la información a Andrés Manuel López Obrador y ya está en la comisión, ya nos falta pasar al treno del Congreso, en donde ya es delito grave. Carlos, falta el tenito grave una vez que lo ratifique el Senado, que no nos den litros de al litro. Y el único porcentaje que tienen permitido fallar en las gasolineras es el 1.5, ya no el 15% que nos aplicaban. Y en el caso del gas va a tener el 3%. Y aquella gasolinera o aquellos gaseros que intentan robarnos gasolina es cárcel, Carlos, o sea, porque ya es considerado un conflicto grave y es una insistencia que hemos hecho con mucho valor y ya estamos viendo los resultados de esta gestión, Carlos. Muy bien, ¿qué más, Pedro? Bueno, pues, Carlos, pues también informaste que debido a lo de la gasolina, hemos tenido casos, hemos hablado, amigos, de Sabancó y de Palizada, fue un caso tremendo en donde las ambulancias no se mueven, Carlos, que en el caso de Palizada para Ciudad de Carmen, sí las personas no pagan 2.800 pesos para la gasolina. Y así te puedo hablar de Islaguada, de la península de Atarta, de Sabancó, y que van desde los 800 hasta los más de 5.000 pesos para gasolina. Pero, oh, sorpresa, Carlos, el gobierno federal, a través de Pemex, dio 337 millones de pesos, como los repartió, en 2.500 toneladas de alfalto, que no los vemos en las calles de Campeche y de ninguna comunidad, y 15.590.000 litros de gasolina para las ambulancias, para las patrullas. Pero, ¿en dónde está esa gasolina, Carlos? Porque, pues, todo el que quiere mover, y no me van a dejar mentir los amigos de todo Carmen, de todo Campeche y de todas las comunidades, que no se mueve ninguna ambulancia, y los señores no ponen dinero para la gasolina. Entonces, esos millones de litros, ¿dónde acaban, Carlos? En los casos particulares, acaban en gasolineras de los cuartes y de los amigos, porque no hay otra explicación. Son 305 millones de pesos, con 15.690.000 litros de gasolina. Es una grosería lo que está pasando con los que da de esto el gobernador, porque eso fue nada más lo que dieron en el 2019, Carlos. Ok. Bueno, pues ahí están los datos precisos de Petróleos Mexicanos, del gobierno federal. ¿Qué más, Pedro? Pues, Carlos, decíste que el domingo hubo la, pues, prácticamente ya la elección del Comité Directivo Municipal, en donde no fueron ni siquiera 40 personas, Carlos. No, de la ausencia de los directores, de los coordinadores, de PRIistas de Antaño, de PEPA, de Apoleco, pues, simple y sencillamente no llegaron. De verdad es risible la situación que está teniendo el PRI, de cero credibilidad, de que definitivamente mueven las mismas fichas desgastadas que tienen al señor, este, colocaron al señor, creo que Tito Magaña, como su, el representante del gobernador aquí en Carmen, y definitivamente, Carlos, son menos de 40 personas, no sabían qué hacer. Y ahí estaba el señor Enrique Iván, el que había sido acusado por peculado, gritando, arreglando porras, y definitivamente son los triistas los que con los mismos triistas están en una crisis de credibilidad, de credibilidad tremenda, Carlos. Y además, ni siquiera sus seccionales, Carlos, ni siquiera los directores y coordinadores de área, la gente de confianza del alcalde, pues, no fue. Muchos dicen, Carlos, muchos dicen que no estuvo de acuerdo en que pusieran al señor Ramón Martínez, porque su candidato era un tal señor Haerse, entonces, fue una forma de desintir de esa decisión, porque el director o coordinador que no vaya, yo creo que ya no estuviera supuesto ahora, y pues, simple y sencillamente se están dando hasta con la cubeta. Los propios triistas en redes sociales, Carlos, se dijeron lo que no, que son unos traidores, que son unos cobardes, que el partido que les ha dado tanto. Yo creo que, me quedo con una entrevista, Carlos, que le hiciste al señor, creo que se llama apellida Cáceres, Vaqueiro, Vaqueiro Cáceres, en donde él decía que no tolera, no soporta, de que nada más por ser preista, lo estigmaticen como un corrupto y como un ratero. Entonces, así es la credibilidad también de los preistas, y no nada más en Campeche, sino a nivel nacional. Así es, Campeche, los municipios del Estado no son la excepción, más con el tipo de proceso interno que se está llevando a cabo, donde es más que evidente que hay una imposición descarada en la mayoría. ¿En dónde quedó el discurso? ¿En dónde quedó el discurso de Alejandro Bodero, que se iba a democratizar, que las bases iban a decir, iban a señalar el rumbo? Pues ahí están sus bases, ahí están sus dichos, y es pura palabrería hueca lo que tiene el líder nacional, y desde luego los comités municipales y estatales, que se cortan con la misma tijera. Pura demagogia, Pedro. ¿Qué más? Hubo una asesinada allí en Carmen, ¿no? Sí, Carlos, fue algo que lo tiene hasta cierto punto conterrado. Según las indagatorias, bajan unas personas en una lancha, se dirigen a la casa de una muchachita que tendrá menos de 20 años, Carlos, y le pegan dos disparos en la cabeza. Esta persona prácticamente huye en la misma lancha, y no estoy preocupado, Carlos, porque todos los asesinatos en las mujeres, acá nos dice en la Fiscalía que todos son suicidios. Ya salió una nota a nivel nacional, Carlos, en donde no nada más campeñen, sino en muchos estados los asesinatos de las mujeres los catalogan como suicidios para que no les eleve su tasa de criminalidad, porque eso es un crimen de alto impacto, un feminicidio, sobre todo que tiene una pena, si no mal recuerdo, de 65 años de prisión, y vemos con qué, pues, Aña, con qué jovencita, pues, se le privó de la vida. Dos disparos en la cabeza, y definitivamente, Carlos, pues, las autoridades tienen que dar respuestas y hacernos justicia, porque ya se está haciendo, de verdad, este tipo de ejecuciones, ya costumbre en nuestra querida tierra, y este tipo de cosas, simple y sencillamente, si nos llaman poderosamente la atención, a ver qué nos dice el, 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 cómo se llama, pues, el fiscal, en este tipo de situación. Pues sí, fue una ejecución, no se le puede llamar de otra manera, fue ejecutada esta mujer, y bueno, hasta el momento no hay información oficial, vamos a esperar, ya sabe usted, a que la Fiscalía se digne informar. ¿Algo más, Pedro? No, Carlitos, bueno, voy a decirles que estamos a tus órdenes, y que muchísimas gracias por compartir el programa, ya muchas personas nos siguen, y gracias, de verdad, por compartir el contenido de Línea Directa. Estamos a tus órdenes, Carlos, y mañana vamos a informar acerca de cómo un taxista, con videos, prácticamente con pruebas y con todo lo demás, lleva al asaltante a desvalijar un carro, a robarle la batería, y de manera impune se van, y ya está la denuncia, prácticamente ya por presentarla por parte de estas personas, en donde el sindicato, con el líder, le hicimos una entrevista, y te voy a dar a conocer su punto de vista, pero eso lo veremos mañana en la base. Muy bien, gracias, Pedro. Muy buenas tardes, saludos a todos los que nos ven desde Ciudad del Carmen en las redes sociales.